Música Remo horizontal a una mano con mancuernas La mancuerna cogida con una mano en semifronación Mano y rodilla opuestas apoyadas sobre un banco Espalda fija Inspirar y tirar de la mancuerna lo más alto posible Con el brazo paralelo al cuerpo Llevando el codo bien hacia atrás Inspirar al final del movimiento Para una contracción máxima se puede realizar una ligera torsión del tronco al final del movimiento Este ejercicio trabaja principalmente el dorsal ancho El redondo mayor El as posterior del deltoides Y al final de la contracción El trapecio y el romboides Los flexores del brazo Díceps brachial Brachial anterior Y el supinador largo También son solicitados Música 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 Música